Muy buenos días para todos donde quiera que se encuentren, es una bendición y un gozo poder declarar hoy que no nos rendimos, que nada nos detiene porque el Señor está con nosotros. Hoy estoy con la hermosa pastora Mayra Valdés de la iglesia Mi Dios Mi Rey de Boynton y me gustaría saber ¿alguna cosa te ha frenado en la vida? Sí, cuando pequeña fui abusada por mi papá y también por uno de mis hermanos y eso realmente impactó de una forma muy negativa a mi vida. Horrible, horrible, horrible y a los 13 años pero aún así Dios tenía planes conmigo a los 13 años me convertí al Señor pero bebía ese sufrimiento dentro de mí sin poder hablar con nadie, no tenía mucha vergüenza, cuando mi madre se entera no me preguntó nada, no me cuestionó nada, simplemente se quedó todo así como callado y entonces sufrí mucho de joven. Dios mío, por eso mira Dios está hablando de nuestro corazón y de tu corazón de cómo hay momentos difíciles en la vida como es el abuso sexual y hay que pedir ayuda. El Salmo 121 1 y 2 dice alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Acudió el Señor a ti para salvarte. Claro que sí, claro que sí porque yo servía al Señor y con siempre en el antes de servir al Señor y los planes que Dios tenía para mi vida pero me sentía avergonzada de esa área de mi vida y no quería hablar con nadie entonces por favor si usted está pasando por una situación así, hable con la pastora, hable con un líder aparte de que obviamente nuestro Señor está ahí para sanarnos, para restaurarnos, para limpiarnos y saber que los propósitos de Dios son eternos. Él tiene grandes propósitos para nuestras vidas, pastora Yuri y yo le doy gracias al Señor que ahora estoy felizmente casada, tengo cinco hijos, tengo un lindo esposo que le sirve al Señor y gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios en cualquier lugar donde estés, no importa lo que esté sucediendo, el abuso puede venir de familiares, amigos y aún gente dentro de la iglesia. Pida ayuda, pida consejo porque Dios está dispuesto para ayudarnos. Vamos a orar por ti donde quiera que estés y yo te invito para que impartas oración sobre ellos. Amén, Padre Dios mío, te bendecimos Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por todas estas vidas que nos escuchan Señor, te pedimos que ellos puedan acudir a ti Señor porque tú eres nuestro socorro, nuestro refugio y que también busquen ayuda para traer sanación a sus vidas Señor y saber de que tus propósitos con ellos son eternos y tienes planes buenos para sus vidas Señor. Te damos gracias por cada uno de ellos y pedimos que tú rompas toda cadena Señor y toda atadura Dios y que se vean como tú los ves, con vidas hermosas y bellas delante de ti. Amén. Un abrazo grandote, recuerda, no te rindas, hay una nueva oportunidad para ti, para tu casa, para tu familia, para todo lo que Dios te ha dado. Amén. Bendiciones.